tres tips que te van a ayudar en toda negociación internacional hoy en día estamos en un mundo globalizado estamos a través del whatsapp estamos negociando con venezuela con colombia con méxico eeuu con portugal con españa estamos globalizados y bueno pero no estamos enfrentando distintas culturas no como como trabajar con esto como este con proveedores con clientes de cierto con con socios con socios estratégicos en distintos lugares del mundo como como trabajar no porque utilicemos el mismo lenguaje quiere decir cierto que estemos en la misma sintonía tenemos que tener cuidado con esto lo primero que te que te recomiendo es que hagas la tarea no es cierto de entender la otra cultura entre porque durante la conversación se va a se va a mostrar el primer tip no es cierto no pases por alto la cultura la cultura de la otra persona trabaja para entenderla para tener información con respecto a eso es cierto por lo general hay que la persona que trata que se de fuerza como ser cuál es tu presidente que hace es tu país que pasó tal cosa esas cosas mínimas que hacen la cultura cuál es el monumento histórico más importante por lo general la otra parte te lo va a agradecer y es algo que este cuando yo estaba haciendo el mí mi disertación acá en harvard roger fisher el autor del sí de acuerdo él me dice y por qué está focalizado en las diferencias culturales tanto pues yo trabajé sobre esto dice porque no te focalizas en las similitudes porque porque es mucho más fácil cuando uno se cuando uno ve las similitudes es comparar este tener esa 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 buena relación y si fíjense cuando estás hablando con alguien si estás hablando de las diferencias como que se pone tenso pero si estás hablando en lo que es en las similitudes en lo que a ambos les gusta es como que se genera esa sinergia por eso hace las tareas y todo ese respeto de comentarles eso eso ayuda porque uno sabe la diferencia y uno puede ir o pero a los dos nos gusta el fútbol que equipo de fútbol te gusta a vos y buscamos la 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 sincronización de que a los dos nos guste fútbol a los dos nos gusta esto a los dos nos gusta lo que sea perfecto es el primera parte después segundo tema es siempre que mostrar respeto por la por la otra cultura hay que tener mucho cuidado en reír y sonreír y cuando hay algo que no que no lo estamos con el que no lo conocemos bien este plantearlo pero mostrando mucho respeto porque nos puede llevar a que a que la persona puede estar se persigue por esto y que pensó que nosotros también le estamos faltando respeto al presidente o a quien sea entonces este en ese sentido tenemos que trabajar muy muy armónicamente tenemos que siempre estar por lo último que quieres por ejemplo estás estás comiendo con con gente en china viste y si te empezas a aflacionar mucho sin saber cómo ellos lo hacen o con los japoneses y a lo mejor a la otra persona les chocante entonces uno tiene que con mucho respeto uno puede copiar copiar hasta ahí explicar agradecer este es mostrarse interesado cuando yo me muestro interesado por el otro el otro se va a mostrar interesado por mí le va a estar se va a sentir bien conmigo no es cierto este otra cosa es que tengamos en cuenta que el otro no cierto el otro me puede estar este me está leyendo y está viendo mi cultura y esa la cultura mía le está influenciando al otro por ahí nos olvidamos de que el otro también está siendo influenciado entonces yo y yo estoy siendo influenciado por la otra cultura que tengo que respetar que tengo que hacer mis tareas son las cosas más importantes hacer las tareas entender después respetarlas seguirla y después perseguir percibir de que mi cultura también está afectando no y cómo está afectando cómo va a afectar yo no puedo este para y los americanos que son gente que se los considera fuera este muy muy divertido y ahí hace mucho ruido sea como que toman toda la sala de reunión y gritan y esto y luego están en euforio y hay una toda una alegría porque pues están en méxico porque están en algún lugar de vacaciones y cosas así entonces como que por ahí pueden molestar eso porque yo estoy influenciando tengo que tener cuidado ese tipo de comportamiento las actitudes que tengo las normas y valores que yo estoy manejando si yo estoy de vacía si yo me siento como que bueno tenemos la reunión hoy a la tarde estamos de vacaciones este y porque estamos de vacaciones podemos estar este tomando no me voy a poner tomar al mediodía al frente de toda la otra gente tengo que tener respeto en eso porque esa seriedad se va a llevar si bien si bien yo creo que me justifico yo tengo que tener cuidado con eso esa esa ese libertinaje me puede costar mucho y puede haber malentendido entonces tengo que tener cuidado en eso y déjenme que les doy un tercero un cuarto les voy a dar un un cuarto tip antes de darle el tip les voy a decir bajen esta hoja esta hoja está que el link acá arriba o acá abajo está el log son diez preguntas sumamente fáciles y les va a ayudar a entenderse a comprender a trabajar para generar mejores negociaciones generar mejores resultados este y se tienen que acostumbrar a a llenarla a llenarla desde acá el instituto de negociación y se la damos todos nuestros clientes pero bueno cuál es el 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 cuarto el el bonus que esto es lo que yo trabajé yo siempre tengo que encontrar y tengo que buscar cómo yo puedo cerrar la brecha de la diferencia de las diferencias culturales cómo yo puedo trabajar en esas diferencias esa división no es cierto como yo como puedo arrim que nos arrimemos más y la mejor forma es focalizarme en en la en la similitud de focalizarme en lo que en lo que ambos conocemos lo que podemos trabajar en cómo nos sentimos cómodos generar que la otra parte se sienta cómoda en la negociación es uno de los primeros pasos para generar buenos resultados no entonces si uno quiere buenos resultados tengo que buscar eso y no se olviden qué es lo que más les gustó de este vídeo les di los tres tips y les digo el bonus que lo que más te gustó suscribirte al canal y comentarnos porque estás negociando y quisiera saber ustedes están negociando con más en la parte local y sin local de qué país estás decirme de qué país y si estás con local o internacional cómo están comunicándose cómo están interactuando y si es interacción en la interacción como ser venezuela con colombia argentina con chile argentina con brasil con qué otros países están negociando nos interesaría saber si ponen los comentarios nos ayuda mucho para hacer otro vídeo que quiero hacer otro vídeo más más específico hay más tips de la parte internacional para ejecutivos les quiero ayudar y es muy importante seguir este tipo de cosas pues debemos hacer las tareas debemos respetar debemos percibir que nosotros estamos influenciando y debemos cerrar la brecha cultural hoy en día fundamentalmente acá en el sitio de negociación vemos que estamos negociando guatemala con el salvador brasil con chile con bolivia argentina con méxico con españa con eeuu o sea la parte cultural cada vez se hace más más clave en todo esto estas diferencias culturales tenemos que entenderlo tenemos que saber trabajar con esto pero te digo una cosa primero de todo no imites nunca imites y tampoco te preocupes que tenés que entender todas las diferencias culturales yo lo aprendí en harvard lo aprendí con roger fischer lo lo clave de esto de estas negociaciones internacionales entre distintas culturas es poder respetar y poder trabajar de forma tal que nos basamos en las similitudes primero hace tu tarea baja esta hoja prepárate bien para esta negociación segundo tener la gran posibilidad acá en el sitio de negociación todos los martes de participar en los el masterclass el masterclass puede hacer preguntas no tenemos experiencia una situación con rusia ucrania con todas partes del mundo te podemos dar una mano en eso así que todos los martes a las seis de la tarde cinco o seis de la tarde nos estamos reuniendo acá que es lo que quiero hablar primero fijate el estilo de comunicación que ellos tienen que capacidad de comprender son muy explícitos o son directos son indirectos fíjate cómo van a trabajar para poder entender no para imitarlos para vos entender este cuánto pueden esperar por por esto qué códigos tienen este cómo lo hacen la informalidad entonces el estilo de comunicación como como se visten del estilo en todo cómo se comunican ellos tratar de aprender como que te ayude no es cierto que te ayude a entender y se paciente se paciente es clave tener paciencia y buscar eso buscar el estén el entendimiento del estilo de comunicación después tenemos hay distintos estilos de negociación depende la cultura por ejemplo a negociaciones que van a querer saber si vos perdiste ganar perder de la juega de la suma cero cada vez menos estos buscamos buscan el ganar ganar pero bueno pero hay gente que estratégicamente tenés que ver que tenés que tener cuidado este y tenés que entender cómo cómo ellos están planteando el juego y en base a eso trabajar como te digo sinceramente busca más en cómo cómo podés ser similar con las distintas personas con las que estás negociando porque si hay un concepto universal que me enseñó roger fisher profesor de la universidad de harvard es que nosotros negociamos con gente y estamos con gente si tratamos de tratemos que tratar de ser parecidos y conectar con la gente por eso que uno de los siete elementos del metro de harvard es justamente la relación y poner en juego la relación es fundamental tenemos que trabajar en el tipo de relación que tenemos con esa otra persona tenemos que ver si es padre si es donde estudió cuáles son los intereses hoy en día tenemos tanta información a través de la social media tenemos linkedin facebook instagram donde podemos aprender un poco más le gusta que deportes aprender un poco más entonces en base a eso en base vamos a poner más más energía porque para poder ganar la confianza lo que estamos tratando de hacer es ganar la confianza de la persona con ganando la confianza ayuda mucho a que el proceso de negociación se haga más simple nos ayude podamos obtener más sinergia podemos hacer true que podemos obtener cosas que no lo habríamos obtenido sin esa posibilidad de confiar de trabajar juntos de poder ir directo a las cosas este y no perder tiempo o algo se pero se pierde tiempo mejor se invierte tiempo en la parte de la relación no entonces estos tres puntos son claves para que tengas presente la negociación hoy en día está negociando con gente que se ha capacitado y que ha trabajado en distintas partes del mundo todo eso tenemos que tomarlo tenemos tomarlo en cuenta tenemos que analizarlo este como sea la parte social hay hay culturas que la parte social no se hace no se hace muy larga clase más más corta hay otras que les gusta hacerlo mucho más largo entonces si si la parte social están que quieren conocer más y vos saltas en seguida con el tema a lo mejor lo pones incómodo aquí en eeuu hay una parte social pero para mucho más rápido el tema que por ejemplo en méxico que por ejemplo en otro en otras partes de latinoamérica no te focalices no te focalices en las diferencias estamos charlando pero focalizarte en las similitudes y trabaja en eso los elementos a tener en cuenta en negociaciones internacionales en negociaciones con otras culturas nunca olvidemos que es más importante buscar las similitudes que tenés con esa cultura con esa persona busca las personas no tanto la cultura es importante conocer como por ejemplo el proceso del tiempo va a ser puntual este vas a trabajar vas a pedir que hagamos una una planificación que hagamos la implementación que se va a llevar a cabo como como ellos operan en es fundamental es trabajar y ayudar a que vos no pierdas el tiempo y no le hagas perder el tiempo ellos entonces eso ayuda a que se sientan más cómodos por eso busca qué similitudes tenés qué cosas le gusta te gustan hacer a vos que ellos hacen entonces en eso encaja no yo con trabaje con roger fisher en universidad de harvard law school era algo que siempre me decía no te focalices en las diferencias focalicemos no en las similitudes en lo que más nos ayuda a lograr acuerdos si queremos lograr acuerdos lo vamos a lograr con similitudes como yo tengo hijos vos tenés hijos me gusta el fútbol a vos te gusta el fútbol soccer como dicen acá este entonces esas cosas que equipo te gusta o bueno y ese tipo de cosas después la parte de decisiones no cierto quien toma decisiones qué reglas hay qué procesos de sistema hay este son decisiones que se van a tomar en forma inmediata hay una regla un sistema tenemos que esperar quién quiénes influyen en esa en esa toma de decisión cómo se llega al consenso ese tipo de cosas que a veces por cultura a veces por que uno puede respetar uno uno comprendiendo eso uno no apura no aprieta no no entonces uno uno tiene que comprender esa parte y le va a ayudar no imitar nunca imitemos porque imitar corremos mucho riesgo de molestar a la otra persona por eso siempre baja esta hoja son las 10 preguntas más importantes para prepararte y todos los martes tenemos un masterclass acá en el instituto de negociación los martes las 6 de la tarde que nos reunimos con líderes de todo el mundo a discutir a discutir temas siempre hacemos una presentación les hago una presentación que es porque porque la habilidad de ser un buen negociador no es algo que se aprende en un curso es algo que se aprende y se adquiere y eso es la habilidad porque una habilidad que te ayuda a ganar más dinero este establecer mejor a tu familia este que tu empresa gane más lograr mejores acuerdos no dejar el 20 el 30 por ciento que mucha gente lo deja en la mesa o se lo entrega a la otra persona que yo no quiero que vos seas la autoridad es otro tema cuáles son las diferentes culturales de eso no es cierto quiénes son son más estrictos no es cierto ética qué tipo de tributo en la relación este quien tiene el respeto en cuanto a la autoridad quien la va a tener si todo ese tipo de cosas tenemos que buscar tenemos que entender tenemos que tratar de buscar y preguntar en base a alguien negocio con esa empresa negocio con ese ejecutivo negocio con ese país empiezo a buscar empiezo a investigar para tener una idea nunca imitar pero sí que me ayude a poder ayudar a los otros tienen más cómodos eso es lo que estamos logrando si yo sé que vos jugas al fútbol y tenemos dos hijos digo mira vos jugas al fútbol mira yo a mí también me gusta jugar al fútbol este tu hijo tiene entera o qué tal y ustedes qué hacen en esto lo otro entonces uno conecta la humildad tenemos que ser humildes tenemos que trabajar en forma humildad porque eso te va a ayudar el respeto siempre no imitar este respetar reflexionar en cómo lo dicen que lo están diciendo lo importante de la empatía de saber hacer preguntas para qué porque si sin la parte cultural con la empatía podemos captar y podemos decir mira me parece que ustedes están así suena como que esto si no te puedo hacer preguntas abiertas de forma tal de descubrir un poco más yo voy a poder solicitar empatía conmigo que ellos me ayuden a resolver mi problema desde el punto de vista de la cultura de la empresa del mercado de ellos entonces eso es algo muy valioso en este libro véanlo al vídeo está acá romper la barrera del no este para descubrir para descubrir cómo en vez de estar imitando o estresarnos nosotros de que tengo que aprender todo no es en las social media en facebook en instagram en linkedin busco analizo las personas estoy negociando con personas analizo el equipo y voy con mucho respeto y trabajo en base a eso generando la posibilidad de acuerdos generando la posibilidad de que cada uno de las partes se tome sus tiempos eso es uno de los grandes problemas cuando para nosotros nos parece algo normal y para los otros lo estamos apurando o al revés tenemos que tener cuidado con eso tenemos que tener cuidado tenemos que respetar como nos vestimos como nos presentamos como saludamos este no imitemos hay que comunicarse hay que hay que ver hay que guardar ese respeto que el tema ropa la formalidad todo eso tenemos que trabajar tenemos ser inteligentes en eso tenemos que buscar miren el otro vídeo el vídeo uno que la relación contactar estamos negociando con gente buscar la relación este mira el vídeo también de los siete elementos del método de harvard porque estos siete elementos son claves en una negociación internacional cuidar la relación cuidar la comunicación este que opciones pongo en la mesa porque como es internacional tengo poner varias opciones tengo poner opciones para saber qué es lo que no les gusta también entonces a la alternativa que alternativa tengo como la voy a decir hay otras hay otras culturas que se lo toman a mal que uno muestre otras alternativas si uno puede investigar y en base a eso este vas a trabajar mejor iba a trabajar más cómodo siempre con enví con una ambición porque los líderes tienen que tener ambición tenemos que llevar adelante a nuestro grupo para mejorar para negociar mejor y para que mejoren nuestros resultados vamos a ver hoy el modelo de harvard no dejar bastante tiene siete elementos pero cinco elementos son los elementos claves son los elementos que siempre debemos recordar los otros dos son más son más comunes los vamos a charlar pero bueno si si estamos todos conectados primero quiero agradecerle a la cámara internacional de emprendedores por este sacrificio este ponernos a todos juntos lo que está como están trabajando es excelente la labor desde ya millón de gracias y bueno y lo que tratamos de hacer hoy era de ver no cierto algo que nos sirva todos el modelo de harvard tiene más de 20 y pico de años haciendo y formando negociadores por eso que vamos a echar los cinco elementos más y también quiero darle las críticas quiero poder agarrar y comentarles cuáles son las críticas este modelo y por qué y por qué todo hoy en día es tan bueno y sigue funcionando bien otra cosita si pueden si les gusta compartan el vídeo no para que todos lo puedan disfrutar bien los cinco los cinco elementos más importantes es entre los intereses y focalizarnos nosotros en los intereses no no en las posiciones porque muchos negociadores se focalizan en las posiciones muchos negociadores piensan en el en la parte de los 70 en 1970 en 1960 donde el que tenía más poder ganaba se era era como tratar de imponer tu posición a la otra parte no y eso realmente no 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 es bueno a largo plazo imponer tu posición trabajar en tu posición empujar tu posición sin tener en cuenta tus intereses y sin tener en cuenta los intereses de la contraparte es contraproducente y ya hay estudios lo hemos visto miles y millones de negociaciones que sirve cuando ambas personas obtienen algo cuando personas salen satisfechas el ganar ganar en el que decimos el ganar ganar no no significa que para que la otra persona gane yo tengo que sí frick sacrificar lo que me corresponde lo vamos a ver así que acuérdense no significa que vayamos a ir a sacrificar lo que nos corresponde a nosotros al ganar ganar es obtener algo mejor y por lo que más me gusta decir ganar muchísimo y que la otra parte también gane no este porque porque estamos preocupados en general la sinergia bien ese es un punto el punto número uno intereses focalizarnos en los intereses no en las posiciones el punto número dos lo seguro que lo han escuchado es separar a la gente del problema muchas veces somos muy duros con la gente muchas veces no nos damos cuenta muchas veces estamos frustrados con el problema estamos frustrados con lo que está pasando y lo que y lo que tendemos a hacer es atacar a la persona en vez de atacar el problema y acá como para que como para ayudarlo lo que tenemos que tratar de hacer es cuando yo ataco al problema y me pongo una forma cooperativa con la otra persona le digo mira ayudarme por favor a resolver esto porque nosotros estamos muy interesados en hacer negocios con vos o yo estoy muy interesado en tener una relación contigo o yo estoy muy interesado en lo que sea pero trabajemos en esto que esto me da problema esto no resulta bien entonces ambos trabajamos ambos vemos y de esa forma nos ayuda a solucionar el problema y generar generando una un lugar donde estamos resolviendo problemas no es lo que más ayuda a avanzar por eso los intereses no posiciones y separan a la gente del problema a la gente a quien le gusta ser tratado en forma justa no a todos nos gusta se tratan por eso cuando negociamos por lo general vas a negociar una vez una persona y por lo general como digo se va se va a suceder que vas a volver a negociar con la persona siempre negociamos un par de veces en la vida por eso no tener una buena relación llevarse bien con cualquier otra persona es algo sumamente recomendable y es lo que nosotros creemos creo ciegamente en eso no siento respetar a la gente bien el punto número tres inventar opciones de mucho beneficio y acá quiero que ustedes escuchen esto inventar opciones y diferencien bien opciones de alternativas dije vamos a inventar opciones y las opciones que son las opciones son ideas de mutuo beneficio que yo las pongo en la mesa para compartir con la otra parte con la contraparte para decirle mira acá estamos hagamos esto esto lo otro qué te parece y al ser mutuo beneficio la otra para la otra parte también le interesa analizar más a fondo estas opciones estos son los que nosotros presentamos la alternativa la vamos a ver después el punto número 5 la alternativa no es esta yo estoy presentando opciones la alternativa es algo que no lo voy a presentar en la mesa de esta forma para descuartizarlo para trabajar las opciones si la opción estamos generando este muchas gracias estamos generando algo para discutir no y eso es lo importante de esto bueno yo creo que no me presente mi nombre es pablo linsuain soy negociador profesional vivo acá en eeuu y nos dedicamos con el instituto de negociación nos dedicamos a la parte de persuasión comunicación y negociación ayudar a la gente para obtener mejores resultados desde el instituto de negociación en conjunto con la cámara internacional de emprendedores que les mandamos un fuerte abrazo a todos los latinos bien entonces vimos el punto número 3 no inventar opciones de mutuo beneficio porque esto es el aceite este es el motor esto lo que genera que la negociación nuestra trabaje es muy importante este este aceite que nos lubrique que nos haga que la negociación que todo camine porque porque sin opciones que generen mutuo beneficio y la negociación se puede trabar nos podemos trabar no 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 nos interesa mucho seguir por eso mismo acuérdense es clave inventar brindar traer opciones a veces incluso si si vos pensás que no es una muy buena opción tirarla a la mesa decirle qué te parece o qué le ves de negativo a esto yo no creo que esto lo vayan a aceptar pero vos qué le ves de negativo porque les digo eso es una pequeña estrategia para ayudar a la gente que que se abra y empiece a contarte a vos qué es lo que quiere por lo general la gente no quiere decir lo que quiere si la gente se sube si tuviésemos toda una negociación y la gente hablara lo que realmente quiere la negociación sería tan fácil tan tan fácil que justamente ahí es donde debemos ser muy inteligentes la gente no te dice lo que quiere hay que buscarlo la gente te dice superficialmente debemos ir 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 hasta encontrar lo que quiere por eso mismo muchas veces la mejor forma es tirar ideas locas tiene ideas que no tienen mucho sentido y pedirle claramente mira no creo que esto tenga sentido pero porque a vos para vos no tiene sentido y te va a ayudar mucho la gente se abre más diciendo lo que no le gusta que lo que le gusta porque y porque somos seres humanos somos todos seres humanos por ahí la gente se siente más mucho más en ese mucho más cómoda de compartir lo que no le gusta que es lo que le gusta y ahí es donde empezamos a aprender acuerden acordémonos que la negociación es un proceso interactivo no y en este momento que le estoy hablando de la de que es el centro el corazón de la negociación inventar opciones que van a lubricar la charla van a lubricar los posibles acuerdos nos van a mostrar caminos acá es donde debemos pasar todos los obstáculos para poder improvisar para poder ver bien para poder analizar para poder dejar que ambas partes empiecen sin tomar en ninguna decisión ambas partes empiecen a trabajar en ideas claras por eso mismo yo siempre recomiendo el tema de la preparación debemos prepararnos cuando llegamos a al lugar donde inventamos opciones de mutuo beneficio es porque nos hemos preparados y nos hemos preparado vamos a ir todos los lunes vamos a ir viendo distintos puntos de la negociación yo quiero hablar con estos cinco puntos pero estén conmigo el lunes que viene y los lunes a las 8 porque hay casos como prepararnos en la parte de preparación hay que prepararse en la parte de la negociación y en la parte del proceso pero no quiero confundirlos no quieren muy lleno pero si vamos a irlo hablando así que estamos en el punto número 3 inventar opciones de mutuo beneficio no vamos al punto número 4 4 debemos siempre insistir en objetivos en criterios y objetivos claros en puntos donde nosotros podamos basar la verdad podemos decir no esto es así por tal motivo esto es así por tal y tal cosa acá por ejemplo en perú las leyes sindicales son estas las leyes laborales son estas acá en colombia nosotros nos regimos con tales acuerdos nos regimos siempre los objetivos los objetivos claros ayudan a que la negociación camine por eso siempre busca algo que tengo que que tenga una correlación que ayude a que sea claro que sea justo a que la otra parte entienda que esto si es bueno y como ellos lo pueden usar le dicen la parte legítima no así que no nos olvidemos nunca de esa parte la la parte de cuando inventamos opciones cuando traemos todas las opciones cuando los vemos cuáles son las opciones que pueden caminar que pueden producir una mejora de acuerdo que nos van a generar la sinergia que estamos buscando de obtener el ganar ganar esas tienen que ser legítimas que tienen que ser con criterios claros y por último el punto número 5 es el punto del VATNA el punto VATNA es las alternativas porque me gusta decirle VATNA porque hay muchos libros que han sido traducidos y le dicen VATNA este y yo creo que es importante es simple es VATNA significa best alternative to negotiated agreement que es la mejor alternativa para un para un la negociación de un acuerdo ya negociado ¿no? ¿por qué? porque si yo tengo el acuerdo negociado y veo que no me sirve me voy con mi alternativa si yo estoy logrando te estoy pidiendo una rebaja del 5% en tus productos y bueno me la puedes dar y yo te digo bueno si no me das la rebaja del 5% yo tengo otro competidor tuyo que obtengo el 10% pero me gusta más tu producto pero a esa diferencia creo que me conviene más el otro producto me conviene tu competidor entonces como que esa es mi alternativa este yo te estoy pidiendo algo y si no lo logro porque no tenemos un mutuo beneficio a mí me conviene más irme para el otro lado ahí es donde debemos analizar debemos saber que el VATNA es la parte donde hay acuerdos donde el acuerdo este me va a hacer mejor en otro lado así que siempre hay que acordarse ¿no? de buscar y el VATNA es algo que debemos trabajar muy muy bien debemos prepararnos bueno veamos los 5 puntos que quiero que se acuerden siempre esto acordándose estos 5 puntos pueden negociar en cualquier lado y es realmente muy fuerte porque les va a ayudar intereses focalícense en los intereses los intereses busquen los intereses porque lo quieren no en la exposición estén abiertos a que los intereses cambien porque cambien es la verdad o sea que hay que estar abierto en eso punto 2 separar a la gente del problema no focalizarnos tanto en la gente no ser duros con la gente porque la gente nos puede ayudar utilizar un enfoque más cooperativo para unirnos con la gente a resolver el problema que es lo que queremos inventar opciones de mutuo beneficio que lo que decía que es lo que lubrica la negociación para que para obtener más ideas trabajar con la contraparte que se relajen que empecemos a a obtener una mejor comunicación que esto va a mejorar las relaciones y de ahí podemos tratar de buscar y seguro vamos a lograr el ganar ganar insistir en objetivos claro porque porque los objetivos claro nos ayudan a ver que hemos sido tratados en forma justa a nadie le gusta ser tratado en forma injusta por eso mismo que si tenemos objetivos claro nos ayuda a avanzar a avanzar y por último el barna el barna es lo que yo les decía de la alternativa esta alternativa que está firme que esta alternativa que me da poder porque si yo tengo un buen banda este yo voy a estar pidiéndote que logres tal tal acuerdo que logres tal cosa porque si no me voy a otro lado no y eso es lo bueno de tener banda y acuérdense que en negociación no es un proceso lineal ese es un proceso interactivo pero no es lineal sabemos a dónde queremos ir pero por lo general no sabemos cómo eso es lo más lindo de esto por eso tengo tanta pasión por la negociación este y bueno y es ese es esa la la dinámica no de que no sabemos cómo pero a través de la charla la comunicación la interacción lo vamos a conseguir siempre se siempre vamos avanzando un consejo que le doy siempre en el tema de la planificación hay que planificar su negociación porque porque la planificación te ayuda a estar bien preparado y la preparación te da como el banda te da muy buena muy bueno muy buen poder todo el mundo me pregunta siempre cómo puedo obtener mejor poder cómo puedo tener y bueno la la mejor forma de tener poder es no hacer lo que muchos hacen que dice vamos a ver qué quieren por dios por dios esto no no hay mucha gente que negocia así que dice no 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 vamos a ver qué quieren y no se negocia así para negociar bien lo que tenemos que hacer es estudiar lo que queremos analizar lo que estamos por por hacer cómo lograrlo el banda es la alternativa analizar qué alternativas tengo invertir tiempo en el banda porque mientras más tiempo invierte en el banda más este más claro vas a tener tus intereses tus intereses tus opciones en las alternativas empiezan a generar un montón de opciones que nos ayudan a darnos cuenta es como que se aprende se influye y después se afecta como que es todo un proceso que lleva moviendo para para ser mejores negociadores por eso yo siempre digo siempre debemos tener en cuenta esos cinco elementos porque nos ayudan a entender cualquier tipo de negociación el método de harvard tiene siete elementos cuáles son los otros comunicación que es muy común en todos los otros elementos por eso es que no 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 es tan este clave y que no quería charlarlo tanto acá pero el tema de comunicación tener una buena comunicación es que en cierta forma lo hemos hablado y el tema del compromiso si luego si si al finalizar comprometernos a seguir un trabajo a largo plazo etcétera etcétera son como son los dos elementos que podemos ser más 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 extenso pero aquí quiero que me interesa como emprendedores como ustedes como emprendedores siempre ten en cuenta no se equivoquen que primero en todo los intereses los intereses van a cambiar y no se preocupen es más este método ha sido criticado por el tema que se focaliza mucho en los intereses dicen no bueno pero los intereses cambian y bueno si cambian porque los definiste si no lo definiste es como que nunca cambian o sea que que es importante darse cuenta qué es lo que hoy quiero si ponle vas a comprar una casa no es ser mira yo quiero una casa y y y voy dice bueno voy a gastar 300 mil pesos dólares lo que sea pero no quiero una cocina grande quiero algo simple y no quiero mucho jardín porque hasta el final siempre vamos a comer afuera no no me interesa entonces bueno y estás con eso y vas a un par de casas y veo una casa con una cocina espectacular y te ves vos ahí dentro oh por dios y ves que se abre una ventana y ves por la ventana ves el jardín y caminas al jardín y dice bueno pero sí viste si voy a cortar un si voy a cortar el pasto por 10 minutos que me cuesta cortarlo por 20 y tengo el doble y los chicos pueden jugar a la pelota y podemos por una pileta y empezaba a soñar si no 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 y cambias y todos cambiamos y el precio está está de 10 y si no bueno estaba equivocado antes eso es lo bueno realmente nos damos cuenta de nuestros intereses cuando vamos al campo cuando estamos hablando con otra parte millones de veces los momentos donde más se aprende es en la negociación donde vemos la otra parte que nos está vendiendo el producto que nos está tratando o que vamos estamos tratando de vender el producto donde vemos la otra parte cómo interactúa con nosotros por eso los intereses es algo que se le critica y yo creo que es algo que se critica por criticar porque realmente este todos sabemos que van a que van a cambiar y debemos estar cómodos con eso y también el otro punto es el el vatna hay otros autores que dicen que cuando estás posicionado el vatna no te permite llegar acá a a tu objetivo o sea que tu objetivo está acá y la gente se focaliza en esto en el vatna en esta alternativa entonces como que si algo es mejor que es algo es mejor acá que el vatna o ya llegan el acuerdo mentira mentira yo este que pongo el vatna mucha gente muchos negociadores estudiamos el vatna nos ayuda mucho más nos da poder pero usamos el vatna para apalancar las otras ideas para apalancar para decirle mira si no puedes esto esto otro sé que ayuda muchísimo tener un vatna fuerte para comunicarnos mejor para estar más seguro a donde salgo a donde salgo si ellos no lo pueden lograr y no necesariamente quiere decir que vaya a buscar acá estoy buscándolo acá porque a lo mejor este acá está el vatna pero pero en la otra en la otra empresa todavía no he negociado sé que si voy allá obtengo algo más alto o sea que el vatna nos ayuda muchísimo y acuérdense quieren tener poder en una en la próxima negociación establezcan sus alternativas inviertan tiempo hay en mi website linswine.com la voy a poner abajo hay un lugar donde una página donde van a aprender cómo prepararse hay 10 preguntas claves que se las recomiendo a todo el mundo de cómo hacer para prepararnos cuáles son las mejores las mejores formas para prepararnos y si quieren lo podemos hablar el lunes que viene cómo prepararnos este creo que yo como coach en toda la parte de negociación no hay nada más importante que cuando estoy haciendo coaching con una persona es ayudarla a prepararse y dejarla que se equivoque dejarla que me diga hacer el playback y dejarla para que se equivoque para que para que vean mira si tuvieses preparado prepárate mejor en esto prepárate acá prepárate allá eso nos ayuda muchísimo bueno 23 minutos no quería hablar tanto quería hacer unos 20 minutos pero bueno todos los lunes nos juntamos acá para discutir y para charlar escríbanme las preguntas en la website nuestra cuando escriban la pregunta expliquen de la cámara internacional de emprendedores entonces yo sé que las que la pregunta es para acá pero bueno como siempre digo negocien con pasión hay que tener pasión hay que mostrar genera más empatía con la otra parte nos ayuda a comunicarnos este negocio en compasión escuchen con atención porque nos dieron dos oídos y una boca así que siempre es mucho más importante acuérdense escuchar que hablar hablen con claridad ya sea estamos hablando de la parte verbal no verbal o también un email acuérdense es un proceso interactivo que cada señal y texto whatsapp hoy en día facebook cualquier email cualquier cosa está interactuando otra cosa con los emails si ustedes se suscriben nosotros mandamos cada tres cuatro días este mis resúmenes a través de de email o sea que está en linsuain.com voy a poner la website abajo pero bueno pero yo creo que esto era importante hablarlo y por último establezcan objetivos ambiciosos acuérdense al modelo de harvard durante los 90 lo criticaron pero en el 2000 2014 todos los nuevos autores se han dado cuenta que la crítica no tiene mucho sentido lo importante es saber establecer objetivos saber establecer el VATNA saber establecer alternativas y no porque yo establezco una alternativa significa que yo vaya a esa alternativa la alternativa me ayuda a saber que voy a hacer si no logro el acuerdo con vos y